Hola gente que tal como estáis? Aquí otra vez Dante Vanguard después de un retiro de una semana aproximadamente hablando de archetipos de Vanguard En esta ocasión voy a hablaros de Eradicator Eradicator es un archetipo de Narukami el único que tiene hasta el momento y está basado básicamente en retirarle las unidades al oponente de una manera que supera con bastante a caguero Eradicator vendría normalmente en el sobre 10 y luego el 11 pero en el formato inglés los órdenes los han cambiado un poco así que el sobre 11 nos vendrá antes para el 25 de octubre de este año Como podéis ver Eradicator en comparación con los demás archetipos es el más extenso, es el que más tiene de cartas por una sencilla razón seguramente era porque Narukami estaba un poco necesitado porque le faltaba personalidad Antes de llegar a los Eradicator Narukami lo mucho que tenía era Vermilion y hablar de Narukami, hablar de Vermilion realmente no había las demás cartas no eran dignas de mención realmente eran grados terces, cutrecillos por eso con la llegada de los Eradicator es como un viento de aire fresco para Narukami que por fin ganaron una personalidad realmente porque hasta ahora no tenían una especie de característica de saber qué es lo que hacían realmente ya sabéis que todos los clanes tienen algo en especial que es lo que les da a hacer bien como era a Gold Palin les gusta llamar invocar bichos desde el deck a Granblue desde la zona, desde la drop zone a Palemoon desde el soul en Mega Colony no te deja estandear pues a Narukami le faltaba esa personalidad es saber qué demonios es lo que hace Narukami con la llegada de los Eradicator ahora se puede saber que Narukami se especializa en eliminar los unidos del oponente con mucha mayor facilidad de lo que solía hacerlo Kagero tenemos un montón de triggers nuevos para Narukami de Eradicator, también tenemos muchas cartas no sé si podría hablar de ello por eso como también tiene muchos jefes entonces vamos a intentar hablar de los jefes principales que solo vendrían a ser más o menos los que más se usan para... ...vuestra información aquí tenemos a Eradicator Dragonic Descendant Descendant es una carta muy poderosa poderosa porque llamó mucho la atención en los formatos japoneses llegándolo hasta a limitarlo a solo dos cartas o sea tú en un formato japonés solo podías tener dos Dragonic Descendant en el mazo porque la gente abusaba mucho de él y afortunadamente eso no está pasando en el formato inglés como ya sabéis la única carta que está tocada en el formato inglés es Varga ¿Por qué Eradicator Dragonic Descendant está tan limitado? bueno, por lo siguiente Descendant tiene la habilidad de que al tener el nivel de 4 por el coste de un conteo de los de uno y el ejemplo de tres cartas de dedicatoria a tu mano y descartartelas gana lo siguiente al final de una batalla en la que esta unidad ataca pero este ataque no ha acertado tú puedes pagar el coste que te he dicho anteriormente si lo haces tú puedes estandear esta vanguardia ojo y gana un crítico más uno evidentemente esta habilidad solo puede ser utilizada una vez por turno tal como dicen en la carta porque evidentemente sería un abuso completamente por parte de la carta pero lo decimos bien es una carta que siempre te la van a dejar pasar porque realmente no quiero no creo que nadie se vaya a estar molestando a que encima el otro vaya pagando el coste se vaya a descartar tres cartas para que encima vuelva a enfrentarse otra vez a Descendant y gane crítico más uno a menos de que el otro haya cinco daños entonces él te va a tener que pagar si o si y le cueste o no además además Descendant tiene otra habilidad más que ya es casi bastante parecida a la que tienen otros jefes de archetipos que he visto yo últimamente por ejemplo este en este caso es por counter blast de dos que tienen que ser cartas con el etiqueta en su nombre osea es un especial counter blast este en este caso tiene que pagar 5000 hasta el final del turno estos 5000 como se mantienen hasta el final del turno se van a seguir manteniendo incluso si él logra estandearse con su propia habilidad así que va a ser un bicho bastante contundente de senda en cuanto llegue al formato inglés que seguramente os estabais haciendo el mazo de dient o de pues dient bueno dient todavía de bombas con estos nuevos formatos expecta new por ejemplo pues seguramente se van a pasar a descendant porque les va a parecer mucho más fácil estandear y hacer presión es una carta que presiona muchísimo y es más aquí lo tenéis está limitada en el formato japonés bien aquí tenemos otro jefe este igual no es tan bien conocido el adicator gauntleto buster dragon no ha sido tan usado como el de senda ni el doctor tampoco pero aún así es bastante interesante el gante de buster dragon tiene la habilidad con limit break no es un coste el limit break realmente es una condición es la de que cada vez que le retiras una carta al oponente bueno básicamente cuando una carta de oponente es puesta en adorzado más que nada por el efecto de una de tus cartas esta unidad gana más 3000 y un crítico hasta el final del turno esto sirve para combar porque como os he dicho ya anteriormente el narukami se está especificando ahora en retirar las cartas del oponente de una manera que deja pequeño a caguero y además si no fuera por nada el gante de buster dragon también tiene otra habilidad que le permite retirar cartas del oponente por este efecto así que lo que podéis hacer es pagar un tebular de dos para que el oponente se vea obligado a retirarse una de sus propias cartas y en ese momento gante de buster dragon a 3000 y un crítico es una buena carta a menos de que te juega una defensa perfecta realmente el de senda no sufre mucho de eso porque a lo mucho igual cuando el oponente está a 5 daños igual tendría que tirarse 2 pero igualmente con gante de buster dragon nazas con... si precisamente con otras cartas de narukami aquí tenemos el adicator de sweet command dragon command dragon va a ser el primer jefe del adicator que nos va a llegar a nosotros en el formato inglés el 25 de octubre en el sobre 11 sigue el dragon un lease perdonen mi ingres es muy cutre la habilidad del adicator command dragon es la siguiente por el nivel 4 tu puedes pagar un tebular de dos y hacer un tebular de dos es un poco raro pero tiene sus razones cuando una carta es una oponente una red guard expuesta en adopción con el efecto de cualquier carta tu puedes pagar el coste osea que en ese caso es un poco parecido al de al anterior porque tu le decidas una carta oponente haces lo siguiente cuando pagas el coste robas una carta el adicator es una de los movimientos red guard que esta en la parte delantera la retiras y esta unidad gana 5000 hasta el final del turno esta bastante bien porque francamente osea te haces pagas el coste tu robas una carta le giras una y te haces bastantes puntos positivos y ademas tiene otra habilidad mas no es limit break esta no pero es que cuando esta unidad es puesta en la círculo de vanguard que tu puedes pagar el coste si lo haces es básicamente elige una de los red guard que sea el adicator en su nombre y meterlas en el show osea tu tienes que seleccionar un adicator que tu tengas en el círculo de red guard y meterlo en el show si lo haces le retiras una otra de las cartas del oponente delanteras al oponente osea que es la estrategia con este vídeo seria que el entrara le metes una carta al soul desde la círculo de red guard le quitas un lo que se por ejemplo un interceptor que lo tendria en la parte delantera y luego pagas el coste del limit break y le retiras el otro robas una carta ganas 5000 yo creo es un combo bastante bien bueno es mas este tiene un starter un grado 0 esperad a ver no se si lo podré encontrar por aqui mmm mmm creo que es este si no no error este es otro bueno vamos a hablar de este si es este Eradicator First Funda Dracokid este starter de grado 0 que es un starter que lo puedes mover si le raideas un grado 1 encima tiene la siguiente habilidad lo pones en el soul ojo ya no te cuesta ni controlas ni nada aquí directamente lo metes al soul cuando una carta de oponente red guard subida al cel interior si por el hecho de una carta de su utiliza una vanguardia de grado 3 o mayor y con erradicar también su nombre tu puedes pagar el coste si lo haces miras hasta las 10 primeras cartas del top de tu brazo y te buscas uno de estos y lo raideas realmente además como se mete en el soul ya te sirve como coste para su limit break de él también os quiero enseñar a Eradicator Strike Dagger Dragon que vendría a ser algo así como este starter si tienes a un a este en el círculo de vanguard y este en el círculo de red guard los puedes meter al círculo de red guard y al círculo y a este en el soul para osea si tu tienes este de vanguard y este en la red guard tu puedes meter a este y a este en el soul para hacer superior raíz a descendant este por ejemplo es el que se va a meter mucho en el mazo de descendant pero que aparte de formar parte del superior raíz también tiene la habilidad de que cuando guste a un descendant por solo las de uno descendant gana mas 5000 lo cual esta bastante bien osea realmente fortaleciendo a descendant hay un montón de cartas que ahora mismo tienen alukami no se si me daría tiempo de enseñarlas todas tienen ciertas variaciones francamente por ejemplo tienen os quiero enseñar dos cartas para terminar este video que vendrían a ser los break raíz de erradicator tienen dos el primero es este erradicator woe in the sword dragon que es el que aparecerá en el mazo de estructura que aparecerá a principios de octubre a ver vosotros recordad que tanto Gol Paladin Liberator y Narukami Erradicator aparecen a principios de octubre con mazos de estructura para que podamos empezar a jugarlos en este caso el erradicator woe in the sword dragon tiene la habilidad es el thunder break del mazo anterior de Narukami si os dais cuenta tiene la siguiente habilidad cuando un arukami raidea esta unidad tu puedes elegir una de tus red ward una de las red ward del oponente que esta en la parte delantera y retirársela y además el final gana 10.000 puede que igual sin prevista siempre suene simple pero recordamos que junto con otras habilidades como el osea muchos ya habéis visto que hay ciertas cartas que cuando le quitas una carta al oponente comban pues el erradicator woe in the sword dragon comba con eso además cuando el ataca en el turno en el que el ataca gana 2.000 en la batalla si el número de cartas en la zona de daño de tu oponente es 3 o más así que realmente es una carta que aunque crees que vas a perder un turno raideando no esta mal porque ya ataca de 13 y con un bambusteo esta ataca bien a los poros rey y por ultimo esta erradicator electric shaper dragon este es bastante esta va a ser un poquito igual mas dificil de conseguir porque es una que aparecio en una caja llamada fighter collection 2013 que de la cual no se sabe nada y de como va a llegar estas cartas al formato ingles el tiene la siguiente habilidad basicamente es que cuando uno lo cambia y rey de esta unidad tu puedes elegir en una de tus vanguardias esa unidad, esa vanguardia quiere decir, gana 10.000 eso es algo que todos los breakricks tienen eso ya lo hemos dejado bastante claro y ganan la siguiente habilidad cuando tu le retiras una red guard del oponente en la parte delantera tu puedes elegir una carta en la parte de atrás de esa misma columna y retirarsela tambien basicamente que si retiras una delante le quitas una de atrás de la misma columna basicamente es un destroza columnas completamente solo hace falta con Gantaret o Basta Dragon o mucho mejor o con el comando y listo realmente le has quitado 4 cartas al oponente si sabes jugarlo bien podria enseñaros mas cartas no? pero es que si no se nos va a hacer muy largo y toda información que querais de erraticator la vais a tener aqui en carfight vanguard wiki os despido con esto y hasta la proxima que seguramente sera para enseñaros un video de vanguard arena con un mazo de erraticator con cual va a ser no lo se todavia pero espero que os guste hasta el siguiente video